Así es, en efecto, ha sido el juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción que a las 4 de la mañana con 45 minutos ha dado a conocer la resolución de la audiencia de declaración de imputado para las personas incluidas en el requerimiento fiscal por el descalabro financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El juez de letras en materia de corrupción ha ratificado, en este caso, la prisión preventiva o la detención judicial contra Mario Zelaya Bertetti y Juan Maradiaga Ortiz, ya que sería irrisorio dictar medidas diferentes a la detención judicial, dado que ellos por otros procesos se encuentran cumpliendo esa medida. En el caso de los restantes imputados, se les han dictado medidas cautelares, ya que ellos han presentado el arraigo correspondiente, arraigo familiar, domiciliar y patrimonial, y tres personas más han presentado constancias médicas que indican que tienen males que podrían afectar con la COVID-19 en los centros carcelarios. El juzgador ha indicado, además, que a fin de evitar el hacinamiento del contagio en los centros carcelarios y siendo que no existe un riesgo latente de fuga, las medidas cautelares son las idóneas para garantizar la eficacia del proceso, la garantía de la prueba y la evacuación de las siguientes etapas. A ellos se les han dictado las medidas cautelares contentivas en el artículo 173, numerales 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, que dar al cuidado y vigilancia de sus equipos de defensa rindiendo un informe una vez al mes, la prohibición de salir del país, la presentación periódica todos los días viernes en el juzgado de letras de la ciudad donde residen cada uno de estos imputados, la prohibición de visitar el Instituto Hondureño de Seguridad Social a parte administrativa y comunicarse con el personal incluido en esta audiencia. Además, se han aceptado dos cauciones, dos que tienen que ver con dinero en efectivo, una de ellas se trata por 200 mil empiras y una restante por 100 mil empiras. La audiencia inicial ha sido agendada para el próximo martes 31 de agosto a partir de las 9.30 de la mañana y se ha presentado un escrito por un equipo de defensa que una persona incluida en el requerimiento fiscal se va a presentar de manera voluntaria el próximo lunes 30 de agosto. Esta ha sido la resolución del juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción.